cordial saludo a todas y todos mi nombre es rosa maría celi apolo el tema que vamos a tratar es enfoques en la acción didáctica y dentro de este gran tema vamos a ver los subtemas enfoque didáctico para la globalización y la interdisciplinaridad enfoque didáctico para la individualización y el enfoque didáctico para la socialización el enfoque didáctico para la globalización y la interdisciplinaridad la globalización y la interdisciplinaridad son dos respuestas didácticas dos formas nuevas de organizar los contenidos de aprendizaje de organizar el currículo la globalización pretende ofrecer a cada alumno los materiales de aprendizaje de la forma más cercana posible a cómo perciben las informaciones en su vida cotidiana la interdisciplinaridad por su parte pretende establecer una relación entre dos o más disciplinas para ofrecer un mayor y mejor conocimiento de la realidad los enfoques didácticos tienen como métodos de presentar los contenidos curriculares varios pero los más comunes son la unidad didáctica los centros de interés y los proyectos de trabajo el propósito de estos enfoques es evitar la parcelación de los saberes permitir al profesorado la organización coherente de los contenidos de aprendizaje y la integración de estos para que para facilitar los procesos educativos y la comprensión de los alumnos de tal manera que el conocimiento se les haga mucho más fácil de asimilar la interdisciplinaridad busca estructurar de forma ordenada y simultánea contenidos y disciplinas diversas orientándose a la integración y globalización de los conocimientos se trata pues de una nueva pedagogía que se opone al conocimiento fragmentado en parcelas que sólo ha venido aplicando tradicionalmente la organización de los contenidos en disciplinas individuales para rosales la globalización hace la selección y organización de los contenidos didácticos más en función de las peculiaridades del alumno que de la propia estructura lógica de las disciplinas el enfoque globalizado se fundamenta en razones de carácter psicológico sociológico y pedagógico para el niño la globalización es una función psicológica basada en el carácter sincrético de la percepción infantil el niño percibe el conocimiento de forma globalizada y por eso es que se quiere adaptar este nuevo sistema tomando en cuenta esta condición del niño para rosales la globalización de los contenidos facilita la significatividad de los aprendizajes del alumno esta perspectiva exige la participación activa del estudiante en la realización de las secuencias de aprendizaje en la construcción del conocimiento en la elaboración de proyectos y resolución de problemas que requieren el concurso simultáneo de contenidos conceptos conceptuales procedimentales y actitudinales en las distintas áreas hemos acabado de ver el enfoque globalizado e interdisciplinario ahora vamos a ver el enfoque didáctico para la individualización este enfoque a decir de medina y mata se fundamenta en las perspectivas filosófica psicológica y pedagógica la perspectiva filosófica la perspectiva filosófica atiende la existencia y la dignidad del ser humano pero además concibe al individuo como un ser único irrepetible original distinto a los demás la perspectiva psicológica en cambio toma en cuenta las diferencias cualitativas y cuantitativas de los individuos ningún individuo es igual a otro cada cual tiene sus propias características sus propios intereses su propio método de estudio etcétera la perspectiva pedagógica contempla el conjunto de métodos y técnicas adaptados a sí mismo a las diferencias individuales de los escolares el enfoque individualizado atañe en primer lugar al alumno este constituye el referente último de todas las propuestas didácticas en el aprendizaje del alumno es fundamental el contenido que se aprende y el contexto en el que se desarrolla el aprendizaje en segundo lugar el enfoque individualizado también incumbe al profesor pero también se proyecta a otros elementos del proceso como el contenido cuyo efecto es el conocimiento el enfoque individualizado tiene varias propuestas las propuestas referidas al contenido del aprendizaje referidas al alumno y referidas al contexto las propuestas didácticas referidas al alumno las propuestas didácticas referidas al alumno toma en cuenta las estrategias de aprendizaje es decir como el estudiante aprende tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y los actitudinales hay una serie de estrategias para cada uno de estos contenidos hace también hincapié en el trabajo autónomo del estudiante y en la enseñanza personalizada la propuesta individualizada referida al contexto hace hincapié en los grupos homogéneos y en los grupos heterogéneos en los grupos homogéneos pues se toma en cuenta la edad del estudiante para organizarlos en grupos su capacidad mental sus intereses etc. y los grupos heterogéneos pues se toma en cuenta diversidad de caracteres de criterios de acuerdo a los nuevos modelos pedagógicos se hace hincapié en los grupos heterogéneos en la inclusión en la diversidad las propuestas de individualización didáctica referidas al contenido hacen hincapié en la distribución del contenido de diferentes maneras puede ser a través de la enseñanza programada la enseñanza modular o el aprendizaje por dominio el enfoque didáctico para la socialización en cambio resalta la dimensión social del proceso didáctico no se opone este enfoque al enfoque para la individualización más bien ambos se complementan y se integran en el concepto de personalización porque hay que tomar en cuenta la individualidad del estudiante sus características individuales pero también hay que promover en él la dimensión social la integración a grupos de trabajo que le va a ayudar a desarrollar las dimensiones de los valores sociales el maestro debe responder a las exigencias derivadas de la dimensión social del proceso didáctico el enfoque didáctico para la socialización también tiene sus fundamentos psicológicos filosóficos y pedagógicos las propuestas didácticas de la socialización también hacen referencia al alumno al profesor al contexto y al contenido al alumno en las referencias de propuestas didácticas referidas al alumno pues hace hincapié en la tutoría entre compañeros en los grupos cooperativos las referidas al profesor hace hincapié en la enseñanza colaborativa que el profesor debe desarrollar y en el desarrollo profesional y las referidas al contexto hacen hincapié en la escuela comunidad en la escuela abierta y las referentes al contenido pues hacen hincapié en el estudio de la comunidad y en las habilidades sociales gracias por su atención esto ha sido todo por hoy nos vemos en una próxima oportunidad